Y bien, aquí está el iPod segunda generación, iPod Touch, 8 GB internos. Como verán, pues se oye el altavoz. Aquí está el video. El volumen de subir no sube. Es que aplanarle tal vez fuerte, pero no. Si no con la pura pantalla nada más, le subes. A la pura pantalla nomás le subes al tabú y ya. Y también en el de apagado tampoco no... El botón no apaga, no jala. Ni aplanándole fuerte. Tienes que esperarte a unos 30 segundos o un minuto. Ya depende del tiempo que le pongas al iPod. Que se oye, se oye, ¿verdad? Para el internet ya no, porque las actualizaciones ya están... Bueno, ya no tienen actualizaciones. Pero los otros más avanzados, pues ya sabrás que es todo lo contrario. Más... Más nuevas las tecnologías, ¿verdad? Obviamente. Y pues... Estos se los puse en los videos. Para que vieran que jalaba. Aquí están otros. Voy a poner este de acá arriba. No sé, este. Ahí está. Y pues lo que viene siendo la música también. Está en speaker. Un altavoz. O sea, tiene bocinitas el iPod. Voy a poner ahí cualquiera y... Y ahí pues se oye. El Touche y todo está bien. No, nada más lo que es el de subir volumen. No jala. Y el de apagado. Tampoco. O sea, tienes que esperar hasta que se termine la pila. O no, nomás cargándola. Antes de... Y pues para apagar, no. Nada. Y pues ahí está el iPod. Viene siendo este. El que no jala, este. Centro de carga. Los audífonos jala. Trae Bluetooth. También. Y pues el Home también funciona. Ahí medio se... Mínimo, se tora, pero no tanto. Todo bien. Por el uso, yo creo. Ahí es donde nos esperamos unos cuantos segundos. Treinta y se apaga. Ahorita lo va a hacer. Ya que pase un minuto. Ya depende del tiempo que le pongan. Ahí está. Ya va a apagar. Pues si lo quieren apagar por tiempo, pues solamente de esa manera funcionaría. Y hasta que se apaga. Vamos a prender. Todo normal. Y pues... Ahí está. Ahí está. No más lo que es la... General. Formación. Está de 8 GB. Capacidad. Y número de serie. Y todo ese rollo. Y pues eso sería todo. Este es el iPod. Touch. Puedo usar para blog de notas si quieren. Para escribir algo. No sé. Para internet. Pues se puede usar. Pero no más... Ah, como lo veo. Pura imagen. Algunas páginas ya no las intercepta. Porque pues ya está más... Viejito de la versión esta. Yo creo que para internet... Para imágenes solamente. Video no. Ni YouTube. Nada de eso. Solamente para música. Videos. Y Bluetooth. Y eso sería todo.